Cruzamos las fronteras y los mares Enfrentamos los dos la adversidad Desafiamos también mil tempestades Para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Miramos al pasado y no hay reproches Vivimos el presente sin pensar Si mañana otros nuevos horizontes Con otros vientos haya que enfrentar Iremos con las alas renovadas Renovadas para volar Por montañas, por valles y cañadas Y todavía con ganas de cantar Colondrinas viajeras Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Colondrinas viajeras Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Vamos sin descansar Añorando quimeras Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Pero buscando siempre donde ni dar Soy tu dueña y ya tengo Donde ni dar Donde ni dar Donde ni dar